Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo y allá arriba de los cielos. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo y allá arriba de los cielos. Y ya está, y ya está, y ya está. Y ya está, y ya está. 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 Aleluya. Dios le guarde y Dios le bendiga y para adelante y para el cielo. Dios le guarde y para adelante y para adelante y para adelante y para adelante.